Ya tenemos todos nuestros dones Sagrados y psíquicos Ya lo reconocemos Desde todo el campo electromagneto Voy a emanar Una frecuencia solar Vibracional de otras dimensiones Son códigos galácticos Al sonido Siento mis células Y hay una mágica vitalidad Pabro mi corazón I open my heart Abro mi corazón I open my heart 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 I open my heart